Perdón, ese dedo negro que ven ahí es porque estuve pintando esta campera y a veces uso algunos materiales que cuesta mucho salir Una vez vio una película que el villano decía que él le ponía la sal al ketchup porque es cierto, cuando yo le echo la sal a las papas es como que se cae por el costado Mi amiga amiga es cocinera y organiza una cena con otro amigo cocinero ¿Cómo va? ¿Lo dice? Nico Que sea tipo una vez por semana en distintas locaciones La hacen en una casa y cocinan y así que voy a ir a firmar el evento voy a armar como una hul y es en esta casa ¿Qué haces, piba? Acabas de llegar Lo tiramos todo contra calorías así en... ¿Es así como está? Tenemos que levantarlo porque acá ya el pico Pará, pará, que te doy una mano Si quieres te puedes decir a Betina y a Mario Hay un término nuevo que es fajinar que es limpiar los platos y las copas con alcohol hasta que queden brillantes Es así ¿Qué es esta mostacita que vale 239 pesos? No, está riqueza Este es el cuerito del cerdo que está crocante Pero tiene mucha gracia el otro lado Entonces lo vamos a hacer crumble Eso es crumble ¿Escuchao? Grasa y ácido quedan bien siempre Carate el crumble de cerdo que me mandé Es un evento bastante íntimo Entonces es como que no da a caer con la cámara Es como que las personas No sé si les gusta mucho ser filmadas cuando comen Pero bueno Voy a probar a ver que sale Sardo con puré de manzana muy bueno Este es el cerdo crocante que hizo Mika Increíble Toda esta comida que no se sirvió así que la podemos comer en paz Este heladito de limón creo que fue lo que más me gustó de todo No, de Lima Estoy filmando mi capítulo Popes, ¿sabías que hago un capítulo por allá? Qué bien que filma boludo ¿Viste? Es una gran cámara Sacame diva Hacerme famosa, Isha Hay un postre que se llama leche y miel Yo cuando lo dije Esto va a ser una cagada atroz Bueno, es este Este en realidad Para decir que eso es lo que hice Este lo hice yo El de Mika estaba mucho mejor Es excelente Es como una tortita de miel Y después hay como leche y crocante de miel ¡Gracias! ¡Gracias!